Gracias, para todos. ¿No fue el señor Mauricio o...? Agáchate, agáchate, agáchate. Esperá que me olvidé el café. Buen día. Yo si no tengo café, tengo síndrome de abstinencia, me pongo más malo de lo que soy. Buen día, hola, profe. Hola, Antonio, ¿cómo les va? Todo muy bien, gracias. Todo bien. Bueno, después de acabar con Caro, se complica la situación. ¿Sabés qué? Hoy vi completo el programa de ustedes. Vi tu comentario al que suscribo sobre Leila, Yanni y Grabois. ¿Pero hubo algo? ¿Será por esta historia haber pasado por la Facultad de Derecho y ser abogado? Sí, seguramente. ¿Qué es el patoteo del doctor Juan Grabois a los jueces? Bueno, en un momento nosotros hicimos el repaso, que esta fue una segunda parte. Es una vergüenza. Pero aparte, muy desautorizados los jueces quedaron, porque tampoco reaccionaron. ¿Sabés qué? Si no suspendés la audiencia, no desalojas la sala. Lo estoy pensando en este momento, y debí haberlo producido con anterioridad. ¿Te acuerdas cuando Cristina declara ante los jueces? Sí, claro. ¿Vuelve caminando? Sí, las preguntas las tienen que contar ustedes. Bueno, es un clima de época. O sea, en esta quiebra una lanza por la oposición de Javier Milei, que dice, vengo a dar una batalla cultural. ¿Podemos ver un segundo? Después te digo qué impresión tuve por haber litigado. Sí, eso es en el juicio de vialidad. Exacto, en el juicio de vialidad. Vestida de blanco en el Tribunal Oral Federal. Se retira. Sí. Vuelve, cuando le hacen una pregunta, vuelve y dice, no, las preguntas las tienen que contar ustedes, a los jueces. Sí, perdón, el problema es que Cristina puede decir cualquier cosa. El problema es que los jueces no hacen nada ni toman ninguna medida. Pero quiero decir, equivocémoslo, si se puede. Cuando Cristina va al Tribunal Federal y los jueces, termina ella su declaración y dice, va a responder, porque cuando vos te indagan, te dan la posibilidad de que respondas o no respondas a preguntas. Se había ido, vuelve y le dice eso. Yo no voy a responder, ustedes tienen que responder. Pero mirá lo de Grabois, porque me parece de un signo de época que hay que cambiar. Terminero, Grabois, ¿qué pasó ayer? Cuando era funcionaria de Alberto Fernández, cuando era funcionaria de Macri, o ahora que es funcionaria de La Libertad Avanza. Yo no soy ningún militante del hambre, yo he combatido toda mi vida contra el hambre. No sé este señor de Conin, que es una organización totalmente opaca, silencio. No, 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 no. Sigue. Cachadito. No, no, no. Te estás excediendo. Te estás excediendo. Perdón, ¿eh? Yo no los interrumpí. ¿Qué es el señor de Conin? Yo no los interrumpí cuando decían que era militante del hambre. Bueno, decían, pues, ¿qué hacen? No faltes el respeto a la cámara. Si querés hablar sobre mí, lo hacemos afuera. No en este lugar. ¿Su señoría está personalizada? ¿No te darán cuenta para hablar afuera? ¿Me van a seguir? Bueno, entonces hablemos afuera. Pero no van a seguir. No faltes el respeto a los jueces. No faltes el respeto a los jueces. Si querés hablar sobre mi persona, lo hacemos afuera. No, voy a pedirle, por favor, señores jueces. Le pido un favor. No, no, yo le pido un favor primero. ¿Vale interrumpir al otro? Le vuelvo a repetir. Yo le vuelvo a preguntar. ¿Vale interrumpir al otro? Doctor Aguay, imítese al motivo de la pena. Yo le hago una pregunta. ¿Vale interrumpir al otro o solo vale para el Estado? Imítese al motivo de la pena. ¿Le puedo preguntar a usted, señor juez, ¿va a interrumpir al otro? Yo no le puedo preguntar a un juez. Ah, ¿no? La audiencia, la del presidente del tribunal... ¿Le pregunto a usted, señor juez, ¿vale preguntarle al otro? Lo mismo que yo. Muy bien. Entonces, ¿vale que un representante del Estado interrumpa la audiencia y acá los tres jueces no hacen absolutamente nada? Voy a seguir con mi exposición. La indigencia se duplicó durante este gobierno, además de duplicarse la indigencia, en términos reales, porque la señora no sabe contar la infacción, se bajó el 42% del presupuesto de comedores alimentarios. Quiero decir, el nivel es en general vergonzoso. La doctora Yanni es impresentable. Y ese señor que está al lado, que es Romano... ¿Cómo se llama? Me olvidé el nombre. Romano creo que se llama. Son dos impresentables. Yo no sé si mi ley se siente cómodo con estos dos representantes. No puede defender a tu mejor ministra como es de esta manera. Impresentable. Se puede. O sea, podemos... No, pero además la discusión, la discusión antes, la discusión en el pasillo que se da... Es una discusión de la Cámpora de Gran Buenos Aires. Sí, sí. El patoterismo de la Cámpora. Con todo el estilo de la Cámpora. Es el... Porque los dos pertenecen a esto, pero más que sea que Yanni hoy está en este espacio, estaba en el espacio de la Cámpora en la provincia de Buenos Aires. Pero, ¿se acuerdan? Yo, porque me acuerdo, porque lo aprecio mucho a Juan Micheli, cuando Larroque lo corre en Canal 7 a Juan Micheli. Es ese tono. Es esto. Es lo mismo. Igual, perdón. Lo que yo le hablamos con Antonio más temprano. Esto parece una audiencia de conciliación mal terminada en un juicio de divorcio. No existe. Esta audiencia en estos términos no existe. Primero, ni siquiera usaron una sala de audiencias. Usaron una sala de reuniones. ¿Qué es para una mediación? Ni siquiera... Mirá, yo hacía divorcios. No existe. Esto no existe. El juez suspende la audiencia. Pero, claro. Pide los apercibimientos para los dos abogados y los manda al colegio. Pero, además, ¿de qué es lo que se esperaba haciendo? Pero, esto es lo que yo te decía. ¿Cómo los jueces no reaccionan? No lo logro entender. ¿Cómo Irursun se queda así callado? No reacciona. ¿Lo patotea? A ver, ¿los patotea... Grabois. Grabois a los jueces. No reacciona. ¿Puedo o no puedo? Le empieza a preguntar. No, usted, por favor, háganmele usted a mí, no yo. Perdón, perdón. Le pregunta primero al presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara titubea. Le pregunta a los otros dos integrantes. No puedo creerlo. Y no hay nadie que le diga nada. O sea, no suspendes la audiencia, no desalojás la sala. Te plantás en ese instante... O sea, primero decir, hay un clima de época. Grabois cree que esto es democrático. Porque te va a explicar que yo estoy... Esto es una vergüenza. Grabois es un dictador. Esto es completamente dictatorial. ¿Vos crees? Pero está bien. Pero ya lo hizo Cristina. Recordá que el gobierno... Sí, sí, para, para. Y recordá que el gobierno de Alberto y de Cristina desoyeron un fallo de la corte. Sí, señor. No hay que olvidarse de esto. El kirchnerismo cree que la justicia es solamente la de ellos. Pero ponemos el ejemplo de siempre que es Sosa, el procurador de Santa Cruz, tres veces ordenado para que se reponga en Santa Cruz. Ni Néstor ni Cristina. Pero digo, ponele que vos de eso hizo una... Es gravísimo. De eso hizo una sentencia. Ahora, ir a una audiencia. Patotear. Después vemos si los jueces se dejan patotear, que es sin explicar. No lo logro entender. No, lo de los jueces es... Y que no se paren los jueces, suspenden las audiencias, piden los apercibimientos y te mandan al colegio abogado al tribunal de disciplina para decir lo que hiciste. Che, pero porque hay un clima de época gravísimo donde vos crees que podés hacer esto. Sí. Bueno, porque tu representante no muero, Cristina Fernández, lo hizo y el presidente Alberto Fernández desoyó un fallo de la justicia. Es decir, no creen en la justicia. Es solamente la justicia de ellos. No, aparte, es... Dirimimos popularmente lo que es justo. Bueno, pero... O sea, la norma, la ley. No, no importa. Aparte, el respeto, no quiero sonar viejo, soy viejo, pero vos entrabas al tribunal. Yo a los 18 años empecé a ir al tribunal. Entrabas al tribunal y entraba el juez y te ponías de pie. No, no, esto es una barbaridad. Sí, pero además, perdón, el objeto de esta audiencia se fue a los caños porque el objeto de la audiencia no era lo que estaba hablando... Era una apelación. Esto era una audiencia de cámara de apelación. Esto era una cámara de apelación donde lo que se estaba tratando era específicamente el tema alimentos y la apelación que hacía el gobierno ante una orden de la Cámara. No la discusión de la política alimentaria del gobierno de mi ley. Porque de lo que está hablando Grabois es de la política alimentaria del gobierno de mi ley de quién es más pobre, quién generó más pobre, quién generó menos pobre. El tema del gobierno. Vos a Grabois lo tenés que llenar de denuncias con todo lo que considerás que es irregular. No lo están haciendo, muchachos. Pero claro. No tenés que rebajarte a discutir esto. Pero aparte digo... Empezá, tenés comedores, planes sociales, compra de alimentos, cooperativas. El diezmo. En todo lado lo tenés a Grabois. Pero hay otra cosa peor que lo decíamos con Antonio más temprano. Si vos sabés a lo que te estás enfrentando, no puede ser que... Hay diferencias que hay. 10 botellas de aceite de una marca y no están puestas como que son de otra. Hay 500 kilos de harina que están acá pero deberían estar allá. Pero profe, estos dos señores, Yanni y Romano, creo que se llama, corríjame si se nos llama Romano, no pueden representar al Estado. No puede. Ahora digo, el doctor Barra no es el procurador general del Tesoro que tiene que nombrar al abogado. Y de vuelta, no aparece Petovelo. Yo lo digo respetuosamente y funcionalmente. ¿Están a la altura en el gabinete para asumir el embate de estos patoteros y estos autoritarios? O sea, ¿se dan cuenta el nivel de...? Pero es que vos esto lo tenés que evitar. Vos no podés ponerte a ese nivel. Vos tenés que ir con todas las carpetas, todas las denuncias y que se encargue la justicia. Vos no podés ponerte en este nivel. Vos tenés que dedicarte a gestionar, no a contestarle al patotero de Grabois. El problema es que te está faltando algo acá. Ayer vino Patricia Bullrich. Vale la pena escuchar, estuvo con Alfredo Leuco, 30 segundos. Grabois ha degradado todo lo que significan las relaciones sociales. Yo leo todos los santos días las denuncias que llegan al 134, que lo involucran de una manera brutal, de la manera más espuria en el uso de los recursos públicos, en el apriete a la gente. Es decir, el nivel de discrecionalidad. Es decir, ¿cómo se va a sentar un Grabois frente a tres jueces que le dicen límite a hacer lo que tiene que hacer? Porque no está acostumbrado a ese límite. Es decir, no está para nada. Es decir, su límite no existe porque es el poder total y absoluto. Yo te saco a vos, te pongo a vos, elijo. Bueno, es cierto que hoy fue... Es algo así como si uno lo llevase al derecho penal. Es vos vivís, vos morís. Porque vos comes y vos no comes. Vos tenés el plan y vos no. Y quiero quebrar una lanza a este caso de Patricia Bullrich. Porque ella enfrentó otro patoterismo que eran los cortes de calle y asumió el 10 de diciembre, el 20 de diciembre dijo usted el protocolo y lo hizo cumplir. Legalmente con la fuerza de seguridad. Entonces digo, de la misma manera tenés que enfrentar al patotero Grabois. No a los gritos con esta señora. Vos tenés que dedicarte a hacer todas las denuncias y a otra cosa. Ir profesionalmente al tribunal, denunciar, seguir la causa, mostrar si sigue y explicar. ¿Cómo va a ser? Pero lo de ayer fue lamentable. Acá no tendrían que haber sacado un escrito que lo deberían haber llevado preparado en la eventualidad de tener que hacer una declaración y decir, en estas condiciones, señores de la Cámara, presento el escrito y me retiro. Perdónenme, da vergüenza el tribunal. Sí, señor. Sí, sí, sí. Pero vos como parte, Antonio, tenés que llevar, siempre tenés que llevar la alternativa de que pase esto. ¿Qué vas a llevar si fuiste a patotear igual? Porque en definitiva te pusiste a la altura del patotear. Pero manda un abogado o un técnico con el poder del ministerio, presentase el escrito y te retirás y te vas. Pero digo, los jueces me parece vergonzoso. Quiero decir, demuestra que tienen miedo, le tienen miedo a grabar. Mirá el clima de época que se generó que un piquetero que está acusado de un montón de hechos de corrupción te maneja la audiencia. Hoy hablaba con uno de mis compañeros que nos recibimos juntos y me decía, yo no puedo creer cómo no pararon la audiencia. Sí, pero Luis, el problema no es ese. El problema es lo que contó Antonio, lo que hablábamos antes más temprano. El problema es el pasillo. La imagen de esto es el pasillo. ¿Por qué pasa esto? Porque las personas son las que vimos en el pasillo. Pero ponele que en el pasillo... Es una pelea de una interna de la gran pasión. Pero el tribunal tiene que suspender la audiencia. No, no. Obviamente que lo más grave es que el tribunal no la suspenda. Es decir, vos tenés tres jueces atemorizados por un patotero. No le contesta. El patotero consiguió el... Está festejando, Grabois. Claro, como que no. Desde ya. Aparte, viene esta historia. Yo recuerdo siempre a la doctora Cristina Fernández cuando decía, yo no entiendo cómo un juez con una lapicera y un papel puede tener una decisión. Por eso se llama Estado de Derecho. De los romanos a esta parte se llama control de legalidad. Entonces, empezó a discutir que los jueces puedan tener más poder porque no son electos. Bueno, esto es la consecuencia. Esto es el patoterismo que se instaló y que muchos van a celebrar. Che, qué huevos tiene Grabois que valer. ¿Sabés qué? Para que esto pueda hacerlo es una frase que los psicoanalistas se enojan mucho cuando lo digo. Para que haya un sádico tiene que haber un masoquista. Claro que sí. Psicoanalíticamente está mal. Pero para que haya un sádico y acá hubo un sádico y hubo quienes se dejaron maltratar. Esto es, y te dejo ir con esto. Esto es a lo que yo refería. Audiencia, causa vialidad, Cristina va a indagatoria que es el acto material de la defensa. Expone, expone, expone. Y los jueces como corresponde por el código de procedimientos le dicen, ¿va a responder preguntas que le va a hacer la fiscalía? Mírala, recórdala. Permiso, me voy a levantar. He terminado la aclaración. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días. Señor presidente, voy a preguntar si van a contestar preguntas. No contestó si van a contestar preguntas. Me imagino que sea con su... Sí, yo le he preguntado pero me parece que tal vez no escucho por los aplausos que había. Preguntas, preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. Y la claque detrás aplaudiendo. Ahora, eso corresponde a un apercibimiento. Sí. Que no existió. Digamos, está bien que es una imputada, no puedes apercibir una... Pero como abogada exitosa... Sí. Bueno, no existe. El colegio de abogados te sanciona si haces una cosa semejante. No, no, pero lo de Grabois fue... Yo estoy asustado por la justicia. Si esos son jueces de Cámara de Apelaciones estamos en un problema enorme. ¿Sabes que es el tribunal? Después viene la corte, ¿no? Sí. Pero es el tribunal... Llegar a la Cámara es llegar a la cúspide. A ver, está presidida esa Cámara ayer, que vos bien sabés que era Irursun es el que el preside... No reacciona. Le tiene miedo. Irursun, a ver, Irursun, es un tipo recontra, reconocido. Vieron las cámaras de televisión, tuvieron miedo, señores, se levantan, suspenden, piden apercibimiento para el abogado, giran al colegio de abogados y vuelven a citar a una audiencia en otra circunstancia. Pero bueno, creo que es el marco. La doctora lo inauguró y se sigue funcionando de esta manera. Ahora, papelón también los representantes del Estado. Papelón. A ver, todo fue impresentable. Todo. Todo. Por eso yo decía que lo del tribunal es lo primero. Pero si queremos saber quiénes están involucrados en esto, miremos lo que pasó en el pasillo. Sí. Pero tiene razón, Antonio. Es una discusión clásica de la Cámpora que vos ves en la provincia de Buenos Aires cada cinco minutos. Así se discute. Eso es. Eso fue. Bueno, eso es todo. Muy bien. Un placer verlos. Hasta mañana. Hasta mañana. Formalmente, buen día, Nación. Cuatro puntos centrales en las noticias del día de hoy. Húmedo día en la ciudad de Buenos Aires.